Dentro de las actividades de conmemoración de los 100 años del abuso, se ha establecido un eje literario denominado Colección Biblioteca 100 Años Diego Montaña Cuellar. Esta colección va a constar de 23 libros que relatan la historia del abuso y de los trabajadores en torno a estos 100 años de existencia, de luchas y reivindicaciones por la defensa no solamente de los derechos de los trabajadores sino también de la soberanía nacional. Para el día de hoy tenemos el lanzamiento del libro La Huelga de la Dignidad. Es el segundo libro que vamos a lanzar de esta colección de 23 libros, escrito por el profesor Renan Vega Cantor. Es la recopilación de unas entrevistas que datan hechos de la huelga de 1971 que se llevó a cabo el 5 y el 6 de agosto del mismo año y que se lograron recopilar historias y versiones de los trabajadores y dirigentes sindicales de la época. Por tal razón los invitamos para hoy a las 6 de la tarde, hoy 29 de septiembre a las 6 de la tarde a través de las redes institucionales del Facebook Live de la Uso para que nos sigan y conozcan más detalles de este interesante libro que hace su lanzamiento hoy.